Es la ca... Ah, locutor quiere ser papá, ¿eh? ¿Por qué? Porque dijo, qué bonita, dijo. O sea, quiere ser papá, ¿eh? Quiere ser papá, locutor. ¿Locutor, papá? ¿Qué pasa? ¿Papá, locutor? No, no, no soy todavía. A ver, haga ajojo, a ver. Ajo, ajo, ajo. Me está reasustando el pendejo. Sí. ¿Sabés lo que es? Claro, tienes razón. El pibe dice, uh, ajo, ajo. Como de la era de hielo. Claro, porque él no puede ser cariño, el locutor. A ver, haga. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué, qué? No, claro, no puede. No puede. No, no. El locutor no sabe hacer los bebés. Bueno, el locutor. A ver, tienen que adivinar.